Si quiere ir, si se puede ir, porque ya sabe cuál es su nota. Por si acaso, no pongo cero. Al que no ha hecho nada, nada, le pongo cinco. ¿Ya? A ver, este pedacito creo que es como para... Aroldo Baca, en esta etapa necesito ver tu cámara. Si no, dime nomás. Porque si quieres hacer otra cosa, puedes ir tranquilamente y ser feliz. ¿Qué es lo que se hace? Miren lo que escribe, pero con... No sé si decir descuido o realmente a semejante nivel de la carrera. Voy a hacer esto, ¿no? L1, UL2, concatenado con L3. Igual, miren lo que escribe acá. L1, unión, paréntesis, L2, L3. Así es descrito. Y obviamente, de partir de escribir esto, al intentar la demostración, ya hay una desinformación que ustedes mismos se han puesto. Nada que ver esto, ¿no es? Ah, y todavía, aquí quiere justificar y pone asociación. No sé qué cosa será asociación. Abajo. Y ahora, absolutamente sin ningún comentario, hace lo siguiente. Fíjense esto, igual. W de L1. No pone el signo de la disyunción, sino pone unión. Y aquí al lado pone W, perteneciente a L2. No pone nada. W, perteneciente a L3. O sea, de solo mirar esto, jóvenes, ¿qué puedo decir de este estudiante? Esto que ven aquí es una proposición. Teóricamente, esto que vemos acá es una proposición. Entre proposiciones no hay este símbolo de unión, ¿no es cierto? Me imagino que quiere poner disyunción. Pero formalmente tenemos que ser respetuosos a esto. Otra cosa más. Esto de acá es proposición. Esto de acá es proposición. ¿Qué entiendo si no ponen nada aquí al centro? Entre proposiciones ya saben cuáles son los conectivos. Aquí no hay ninguno. Entonces, por ejemplo, este caso de solo mirar esto. Entonces, donde está mal el asunto es en toda la base, ¿no? Bueno, y de este examen otra cosa más que hay que comentar es como si no hubiese visto nada de la teoría de la materia. Nada. Cuando intenta hacer su demostración de la primera pregunta de sus palabras, no hay el más mínimo, la más mínima pauta de que esta persona esté al tanto de la definición de su palabra. Más o menos en esta misma idea de esta pregunta, otro examen. A ver cómo... A ver cómo... A ver cómo... A ver cómo... Miren esto. Dice W pertenece a L1 o W pertenece a L2. L3. Con lo que hemos dicho antes ya pueden comentar ustedes, ¿no ves? ¿Qué es el paréntesis? Mirando esto y cómo está, esta es una proposición. ¿Y qué es esto? Esto es un conjunto, ¿no es cierto? No sé en el lenguaje, pero en realidad es un conjunto. ¿Se puede hacer esto? ¿Proposición con conjunto? No, ¿no ves? O sea, acá no tiene sentido aquí que aparezca L3 y nada más. Es una proporción, es un conjunto. Mezclando, pero sin poner ninguna, ninguna atención. Aquí también se nota que cero teoría. No han estudiado nada. Ah, un errorcito que se ha repetido harto. Si W pertenece a esa concatenación, lo haremos, L1, U, L2, L3. Entonces, ¿cuál es la definición de concatenación? Bueno, aquí pondremos, W pertenece a la concatenación de A y B, implica, de partida es, existe, ¿no ves? Más bien, estoy tomado. De partida es, que W, ¿qué pinta tiene? W tiene la pinta XY, Y, conectivo. Esa X pertenece a A y esa Y pertenece a B. ¿Estos jóvenes, si tengo una concatenación, esto sí o sí está pegadito delante del I. esta, la presencia de esto es importante. ¿Vale? Eso le da la característica de esta concatenación. Eso le da el toque de esta concatenación. Entonces, ¿cómo es así? Aquí voy a escribir W igual a XY, Y. X pertenece a la unión y Y pertenece a L3. Entonces, van avanzando. Es muy largo, pero ni modo. A ver, voy a saltar acá y tiene el siguiente paso. W igual XY, Y. X pertenece a L1 y Y pertenece a L3. Y ahora acá, ya no hay conectivo lógico, sino símbolo unión. X pertenece a L2 y Y pertenece a L3. ¿Está bien? Entonces, para empezar, el error que salta a los ojos demasiado grande es esto, ¿no ve? Este no es un conectivo lógico. Este es un símbolo de operación de conjuntos. Este es una proposición. Este es una proposición. Este es una proposición. Este simbolito no tiene por qué estar ahí. Pero lo principal que quiero mostrarles es en el siguiente paso. Fíjense. Directamente pone W pertenece a paréntesis. L1, L3 unión L2, L3. Pero de acá a este paso no hay cómo justificar. De un solo paso, ¿con qué justificaría todo esto? Entonces, acá quisiera hacerles notar, jóvenes, que es necesario que aparezca lo siguiente, ¿no? Primero, acá tiene que tener un símbolo de disyunción. Y acá tiene que haber un corchete. Entonces, este detalle que les decía se va a distribuir a este paréntesis y se va a distribuir a este paréntesis. Cuando se distribuye al primer paréntesis, ahí tengo la definición de esta concatenación. Cuando esté distribuido al segundo paréntesis, voy a tener la definición de esta concatenación. Y este simbolito de acá, es decir, me va a decir unión. ¿Se dan cuenta? Si no hay esto en cada una de las partes, pues no está totalmente justificado, porque falta esto de la definición. lo que no hay, no hay cómo comentar. Ah, otro, otro terrible rosito. Gracias. 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 ¿Alguien ha utilizado la pizarrita que recién ha aparecido en el Zoom? Si alguien sabe cómo borrar de uno solo, me avisa. Miren una pauta de cómo hay ausencia de estudio. La primera pregunta dice, sean esto y esto esto y esto y esto de solo leer esto, qué cosa, qué información le estoy mandando a mi chip. B es una palabra, ¿no es cierto? Si pertenece a L, a sigma asterisco es una palabra. W es una palabra. ¿Está bien? Se pueden dar cuenta ¿qué puedo pensar de la persona que escribe esto? ¿Acaso este simbolito no es el símbolo de inclusión? ¿Y la inclusión acaso no es entre conjuntos? No es entre palabras, ¿no ve? ¿No ve? Y lo escribe así. Pero hay varios casos que meten la pata de esa forma. Varias personas. después, como si no fuera muy importante, alguien ha empezado demostrando con W, X, Y, Y, a la tercera línea hace aparecer la letra A, la letra B, pero sin ningún sentido. Ahí está. Fíjense, esto es mucho más evidente, el esborzazo, quiero ponerlo para que se den cuenta. Fíjense, dice B, su palabra de W, 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 subconjunto de B', subconjunto de B', subconjunto B', subpalabra de W', subconjunto de B', subpalabra de B', W. Dense cuenta de esto, ¿no ves? Esta persona ha pensado que se le estaba preguntando alguna propiedad de lenguajes. Entonces, lo de la izquierda es un conjunto de la derecha, lo de la derecha es un conjunto de la izquierda. Pero nada, absolutamente nada que ver con la pregunta. ¿Qué sentido tiene poner la definición de inclusión entre esas proposiciones? ¿Aquí es la otra persona? Bueno, creo que aquí podemos empezar leyendo. Daría la impresión de que no hubiese asistido a clases, no hubiese visto los videos que están en YouTube. En la demostración de lenguajes, fíjense el discurso, optamos por una propiedad de multiplicación para la demostración de esta función. Ahí no hay ninguna función. Y multiplicamos lo que está dentro del paréntesis por L3. Y pone esto como si se tratara de una demostración. Y hace esto. Y fíjense lo peor de todo. Aquí quedaría demostrado. ¿Se dan cuenta cómo a los ojos salta rapidito, rapidito? Yo me pongo a pensar, es como si no hubiera asistido a clases, pero para nada. No hubiese intentado mirar los videos. ¿Qué sentido? Cuando se habla de la expresión regular, pone como ejemplo. O sea, me trata de explicar ahí en prosa. Y después pone ejemplo y pone A, A, B, A, 3B, 2As, 3B, A, A. O sea, por lo menos al poner ejemplo, pondría algo que tenga pinta de expresión regular que se refiere a lo que se les ha pedido. Ya, no, parece que ha estudiado. Pero acá no hay ninguna información de que haya estudiado esta persona. No hay nadie. No. 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 Gracias. Otro detalle de los feítos. Otro detalle de los feítos. L1 unión L2 concatenado con L3. Y a lo largo de todita la demostración, se itera LW igual, W igual, W igual, W igual. Por ningún lado le encuentro sentido a eso. W, por lo que hace después, aparentemente W es una palabra. Y si W es una palabra, ¿qué sentido tiene este relacionador, este igual, si esto es un conjunto? Esta es una palabra. ¿Qué sentido tiene todo este igual? Gracias. 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 La primera pregunta. Imagínense. Gracias. 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 La función de salida procesa símbolos. símbolos. La función palabra de salida procesa palabras. Tres notas. Tres notas a tomar en cuenta. Y esto, por si acaso, no es un elemento de signo. Lambda es una palabra. Ahora. Entonces, cuando tienen que, cuando tienen esto, g barra de s coma lambda b, no pueden hacer, esto es igual a g de s lambda, ¿no es cierto? Porque este no es un símbolo. Es una palabra. Entonces, no me sirve. Número. Yo no puedo. Gracias. Ok, creo que ahí están los sesores gordotes. Entonces ahora les voy a pasar a la sala de espera. Y uno por uno van a entrar a escuchar su nota ya. Gracias. 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 Gracias.